ya tenemos ese moro blanco que lleva por nombre el ross vamos a ver la cuadra sanmiguel y por acá mi compa el plebe también están invitando a toda la raza que nos acompañe por aquí en este mismo carril señores próximo 26 de marzo y se me hace que se van a reventar los hinchos porque vienen las chingas y chingas hasta la orilla miren más y se me hace que con el moro puertas señores se vinieron y se me hace que se van a reventar los hinchos porque vienen las chingas y chingas hasta la orilla miren más y se me hace que con el moro nos ganan todo el dinero vale un más crédito el ganso ahí está como dice por ahí se me hace que con el moro